Mauricio Celaya, alcalde, trae a tu comunidad los recursos, actividades y servicios que presta la municipalidad, como servicios de mantenimiento, reparación de calles, accesos, fontanería, limpieza de cunetas, poda de árboles, evaluaciones técnicas, solicitud de proyectos, asesorías legales, entrega de partidas de nacimiento y documentos gratis, fumigaciones, recuperación, legalización y limpieza de zonas verdes, medio ambiente, brigadas médicas, talleres de artesanías, de computación, inglés, lectura, escritura, recreación, promoción social, juramentación de directivas, ornato, torneos de fútbol, clases de aeróbicos, baloncesto, conciertos con la Filarmónica Municipal Juvenil y muchos servicios más que traeremos a tu comunidad. Consulta en tu alcaldía en acción, en las que podrás conversar con nuestro alcalde, Mauricio Celaya, quien escuchará y trabajará por tus necesidades como tú lo necesitabas. Mauricio Celaya, alcalde, trabajando contigo desde la comunidad.